Voces a los Cuatro Vientos comenzó siendo un programa de radio, pero uno sabe cuándo comienzan las cosas y cómo comienzan, pero no lo que viene después. Y eso lo decía Bosch siempre, tú puedes hacer el mejor plan del mundo, pero lo que va a salir siempre será otra cosa, siempre saldrá otra cosa. Por lo general, mejor incluso que lo que tú planificaste, porque el ser humano, si hace las cosas bien hechas, tiene siempre la posibilidad de que todo lo que planificó va a salir mejor, porque las posibilidades que tiene son inmensas realmente. Hoy Voces a los Cuatro Vientos está produciendo libros. Ha producido un disco compacto que acompaña este libro, que es poesía esencial, pero además ya antes produjo un disco compacto, un CD con... 57 poemas, 13 CD. 13 CD, realmente, con casi 60 poemas. Así es. 60 poetas, por lo tanto. 60 poetas. Señores, es un trabajo realmente impresionante, pero ustedes no preveían que esto iba a pasar. Y falta todavía el trabajo con los radioteatros. Claro. Que hay decenas de radioteatros producidos y que es material para la educación, que es material para el disfrute, para el deleite, y que es material para la construcción y recuperación de esa oralidad importante que nosotros hemos ido perdiendo, lamentablemente. El valor que esto tiene, lo comentábamos ahorita, Yanela, tú lo decías, cuando un alumno aprende un poema a recitarlo, cuántas cosas están involucradas ahí, son muchas. Y cómo un poema te conectas con tantas emociones diferentes, con tantas visiones del mundo diferentes, con ese redescubrimiento del uso del lenguaje, con esa altura espiritual, diríamos, con esa subliminidad de la vida del poeta, el poeta te presenta otra dimensión de la misma cotidianidad, te presenta otra dimensión del mundo, con ese instrumento que él sabe manejar, con tanta destreza como es la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto de un declamador? A ello iba, o declamadora, agarrarle el sentido. Decía Pablo Neruda que los poemas, que la poesía se escribe con sangre para ser escuchada por la sangre. Entonces, es un viaje, es un viaje hacia la intimidad, incluso... Un viaje a la sangre. Sí, del mismo poeta. Sangre es una metáfora, ¿no? Sí, claro. Y tú sabes que Neruda era muy... Sí, pero bueno, lo impresionante, lo impresionante es todo lo que todavía esto tiene que entregarle al país. Sería bueno, Guillermo, como... ¿qué podemos hacer para que Omega, y para que el sujeto, y para que toda esa gente, en vez de estar en esa vagatela, nos hagan poesía con esto? Hagan... ¿verdad? Tomen, hay un país en el mundo y lo pongan en... Pero mira, Ramón... ¿Es imposible, digo yo? Mira, Ramón, para serte sincero, con todo el respeto que esos artistas populares me merecen, a mí no me interesa. Ellos que sigan haciendo lo que están haciendo, lo hacen muy bien. Sería imposible hacer lo mejor que Omega, o que un tal Api, o un tal presidente. Lo llevan hasta las manifestaciones políticas, nuestros líderes. ¿Qué le parece a usted? A mí no me interesa ese tema. Lo que sí es que hay que tratar de que si aquí hay 28 mil profesores de literatura en el país, por lo menos que la mitad o la tres cuartas partes compren el libro. ¿Tú me estás entendiendo? Si aquí hay supuestamente medio millón de estudiantes universitarios en el país, que por lo menos los estudiantes de humanidad compren un libro como ese y tengan un criterio básico sobre lo que es la historia literaria y poética de la nación. Y sobre lo que significa cultivar la sensibilidad de los y las estudiantes. Porque eso es una construcción que tú lo vas haciendo desde niño. Desde niño la gente no puede valorar poesía. Si viene a oír poesía, como no puede valorar pintura, ni música, ni cine, ni nada, si viene a toparse con la música, y con la poesía, y con la pintura, y con todo este mundo terrible ciclópeo que ha ido construyendo la humanidad en miles de años, se topa con esto cuando ya es un ser adulto. Cuando no han sido preparados en aprestos, esa sensibilidad no ha sido trabajada desde la infancia. Pero déjame descantar algunas cosas. Guillermo dice que a él no le interesa ese tema, y yo digo que es un tema que debe interesarnos a todos. Porque la misma propuesta de Voces a los Cuatro Vientos es una alternativa. Pero no sobre la base de potrecar contra los que popularmente se expresan, con lo rudimentario que tienen, con su poca preparación académica. Yo pienso que por eso Voces a los Cuatro Vientos permanecerá por mucho tiempo. Porque es un programa democrático, ahí tú escuchas cualquier tipo de música buena. Y dirán, ah, pero lo bueno es muy subjetivo, y pudiéramos darle muchísimas interpretaciones. Yo creo que Voces a los Cuatro Vientos es un espacio democrático, donde se debaten ideas, y donde también con la música hay un... Es parte del mensaje. La música es el mensaje. Porque es un programa, primero, que rinde culto diariamente a la música dominicana, a difundir a nuestros artistas. Y en ese trajinar de conseguir las mejores producciones de nuestros artistas, revalorizar la calidad inmensa que tiene el artista dominicano. Yo apuesto por el artista dominicano, y de hecho en Voces a los Cuatro Vientos, son los protagonistas musicales cada día. Pero no hay que olvidar a nuestros hermanos latinoamericanos, iberoamericanos. No hay que olvidar las grandes producciones en otros idiomas. Entonces, en ese perfil del programa, nosotros hemos puesto la bachata de Luis Segura, y de José Manuel Calderón, de Vitico, pero también la del pueblo, Frank Reyes, es al que admiramos. No, porque no hay que... Claro que nos interesa. O a Sarah Bridman, o a Nora Jones. O a Nora Jones, pero de repente te encuentras con Plácido Domingo, y a la gente le gusta. Óyeme, anoche, yo viví una de mis más emocionantes experiencias. A la gente le gusta la poesía, a la gente... Y yo que he estado declamando en varios sitios, en varios espacios culturales, la gente se para y me pide otro. ¿Por qué? La gente le gusta la poesía. El dominicano ama la poesía. Y yo pienso que por eso, este no es un libro, el Cidia debe andar por ahí. Esa producción, para ser oída, yo sé que enamorará a mucha gente joven, que redescubrirá, en la poesía de su país, lo rica que es. Lo rico que es el país. El país. Entero. Bueno, hemos conversado, porque todo tiene un final, con Yanet Hernández Cedeño, y con Guillermo Ricardo Calventi. Puedo decir que gracias, Ramón, a nuestros patrocinadores. Claro que sí. Agradecer al Banco Popular, al BHD, al Banco de Reservas, a Mejía, Arcalá y Asociados, a Seguro Nacional de Salud, a la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, por este apoyo durante estos cinco años. Se lo agradecemos de todo corazón. Y usted busque a poesía esencial. Libro y CD. Libro y disco compacto CD. Si le interesa, desde ya, llame al 685-7276, que Guillermo se lo va a hacer llegar de alguna manera. Se le va a mandar de manera expedita llegar a donde quiera que usted diga. Gracias. Y bueno, gracias Yanela, gracias Guillermo. Un placer, Ramón. Y busque voces a los cuatro vientos. 98.9 y 99.9 para todo el país. En Dominicano, FM.